Hola, bienvenidos una vez más, ya estamos en Vieras de Cata, ansiado viernes, por fin ya es viernes y el día de hoy te traigo una reseña un poquito diferente, hoy no salimos a ninguna parte, ahora estamos grabando desde el estudio, así que esta reseña la queremos dedicar en homenaje y también brindamos por que Johnny Depp ha ganado la demanda contra Amber Heard, así que esto va a ser un parteaguas muy importante porque ya hay casos que o de hecho personas con situación de cárcel actualmente están pidiendo pues que sean escuchados y que se compruebe su inocencia, así que esto va a cambiar un poquito el panorama pues para nosotros que vivimos violencia familiar aquí en la casa, no, no es cierto, no, no, no es cierto, no, no, sí, para personas que sí realmente como todos, tanto hombres como mujeres sufren violencia por parte de sus parejas así que ahora como que ya va a ser un poquito más equilibrado para el hombre y eso está muy bien y así que el día de hoy para aquí para brindar vamos a traer la cerveza Kossel que hace ocho días te presenté la Dark Lager y hoy traigo su hermana las Clara así que vamos a contarnos más rápidamente algunas cosillas no nos vamos a meter a historia y vamos entonces a abrir vamos a abrir esta lata y aquí tengo este vaso que también es un es un vaso oficial de cerveza Kossel hace hace este no lo tengo por aquí pero así aquí tenemos el otro vaso que este parece como un barril forma de un barril y este es también firma forma de un barril como un poquito más alargado pero bien vamos entonces a a servirla y lo que te comentaba de esta casa cervecera que a principios de ciclo pues ya se toma formalmente el nombre de cerveza cervecería Kossel una cerveza que es de república checa y que está a 40 minutos de raga y bien una lata que está muy bonita tiene un diseño bastante bonito tiene la cabra más famosa de chequilla que no tiene nada que ver con las box rápidamente recordando que esta cabra que aparece aquí fue porque él un artista un pintor francés estaba perdido por el bosque cerca de la casa cervecera le dieron asilo y él como muestra de agradecimiento hizo un lienzo dibujó la cabra y se la regaló a la casa cervecera entonces ellos aspiraron mucho en la pintura y la plasmaron y como dije a principios del siglo pasado formalmente se plasmó la imagen y nació cerveza cervecería Kossel así que bien rápidamente vamos aquí que como podrán ver si tiene un poquito de liberación de CO2 burbujas están algunos listones activos de cierta forma es una cerveza que si bien no generó un giste de espuma abundante fue un poco más pequeño y con menos retención y es una cerveza totalmente limpia filtrada un aspecto dorado y vamos a ver que nos encontramos en las notas olfativas una cerveza que huele dulce huele muy dulce y aparte sería el maltosa y pues bien vamos a checar primero si es refrescante y vamos a checar su nivel de carbonatación salud ok la estoy tomando aproximadamente a unos 7 grados aproximadamente y si de entrada es refrescante y con un final semi seco también si se deja ahí un poquito el sabor y si vamos a entonces ahora a lo que es el cuerpo y el amargor muy bien en cuanto al cuerpo es una cerveza pues bastante fácil de beber no es para nada robusta es una cerveza que qué está muy rica tiene también ahí un poquito su nivel de amargores si es va es bajo pero queda un poquito ahí alargadito en el retrobusto que queda bastante bien no es invasivo y bien ahora entonces vamos a saber qué notas nos está regalando bien voy a dar el otro señor esta cerveza esta cerveza siento que tiene un enfoque maltoso un perfil limpio eso es como que el perfil que tiene esta cerveza está enfocado más a las maltas y y tiene ese sabor a cereal tiene son maltas claras lo que ocupan y totalmente ligera y ligeramente un toque de dulzor un poquito de recuerdo a la miel y pues bien para amalidaje pues sugieren un pollo pretzel salados o alguna otra comida que no sea tan cargada tan grasosa yo creo que queda perfecto y bien cuánto le vamos a dar a estas a esta a esta cosa le vamos a dar un 7 vamos a dar un 7 es refrescante está buena no recuerdo sinceramente ya la tengo desde hace mucho tiempo pero así la entre los 60 pesos recuerda que las puedes conseguir en en los chedrawis o con nuestros amigos de de euros cervezas y pues bien una presentación de 500 mil litros 4.6 grados de alcohol por volumen que es más alta que su hermana la dad dagger que creo que tiene 3.8 pero no queda mal para mi gusto creo que me gusta más la otra la oscura pero pues aquí me vas a dejar tu comentario y si ya la probaste aquí vamos a estar los leyendo así que esto ha sido todo por hoy nos estamos viendo de aquí ocho días y recordando que si en las redes sociales ya conocidas en instagram youtube tiktok facebook y todo como todos los viernes de cata y recuerden los live en vivo que tenemos todos los viernes y pues bravo señores bravo para johnny deep salud por eso y yo me despido y vean el siguiente vídeo de la de la cerveza oscura dad dagger y suscríbanse al canal salud con yo le digo